Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó Fui ciego más hoy puedo ver perdido y me encontró Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, tu fidelidad es grande 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 Eres tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aún en mi rebelión tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay sombra que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay sombra que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás, mentira que no desharás persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No quiero ganarlo, no lo merezco Oh, gloriosa cruz Ponde en mi lugar Con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh, sublime amor ¿Cómo comprender Que Dios entregó Deseando tenerme con Él? Me rindo a Ti Tengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Entrego mi ser Oh, cuando Con dulce paz Que lleno mi ser Y por Su perdón Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a Ti Tengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor A Tu grande amor Entrego mi ser Me rindo a Ti Oh, cuando Todo mi corazón Te pertenece Señor Todo mi corazón Te pertenece Señor Te pertenece Señor Y todo mi corazón Te pertenece Señor Y todo mi corazón Te pertenece Señor Me rindo a Ti Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Me entrego mi ser Te pertenece Señor Te pertenece Señor Somos generación Somos generación Que adora al Señor Le amamos con devoción Somos testigos de Aquel Que murió en la cruz Y al mundo trajo la luz Somos generación Somos generación Que adora al Señor Y exaltamos Su nombre Tanto Somos la diferencia En un mundo De vez Dejaremos Que Dios Que Dios A Jesús Le amamos Hoy Una generación Que adora a Dios Que no importa La situación Siempre hay un alabanza En Tu corazón ¿Dónde está La generación Adoradora? Somos generación Que adora al Señor Le amamos Con devoción Somos testigos De Aquel Que murió en la cruz Y al mundo Trajo la luz Somos generación Que adora al Señor Y exaltamos Tu nombre Tanto Somos la diferencia En un mundo De vez Dejaremos Que Dios Te quede A Jesús Le levantamos Hoy Una generación Que adora a Dios Que no importa La situación Siempre hay un alabanza Corazón Dios 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 Anda Buscando Adoradores Que le adoren De verdad Como tú Como yo Generación Que adora Somos generación Que adora al Señor Exaltamos Tu nombre Santo Somos la diferencia En un mundo En un mundo Al revés Declaremos Que adora al Señor Siempre hay un alabanza En su corazón A Jesús Le levantamos Hoy Una generación Que adora a Dios Que no importe La situación Siempre hay un alabanza En su corazón A Jesús Le levantamos Hoy Una generación Que adora a Dios Que no importe La situación Siempre hay un alabanza En su corazón A Jesús Le levantamos Hoy Una generación Que adora a Dios Que no importe La situación Siempre hay un alabanza En su corazón Dele ese grito De júbilo fuerte Al Rey Que adoramos Señor El amor De Dios rompió Toda cadena La gracia Despejó Toda barrera Libertad Que solo Él pudo entregarme Es algo Que nada Podrá quitar Si has sido Libertado Por el Hijo Entonces Eres realmente Libre Por su gracia Hemos sido Perdonados Y nada Nos separará Jamás Libertad 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 Es algo Es algo Que nada Podrá quitar Si has sido Libertado Por el Hijo Entonces Eres realmente Libre Por su gracia Hemos sido Perdonados Y nada Nos Se separará Jamás Se separará Jamás Libertad Tengo libertad Libertad Solo por su amor Libertad Tengo libertad Libertad Solo por su amor Libertad Tengo libertad Libertad, solo es ti Jesús Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, salando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré 15 milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás sobrando Siempre estás sobrando Tocando mi corazón Te adorando Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoramos, Jesús Te adoraré 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 En la fuerza O en debilidad En la calma O en la tempestad Yo sé Nunca me dejarás En la espera O en el recorrer, en el día, o en la nochecer Yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré Venga, que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré Venga, lo que venga En la espera, o en el recorrer En el día, o en la nochecer Yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré Venga, lo que venga Venga, lo que venga Creo en ti, y en tu amor Creo en ti, eres mi Dios Creo en ti, y en tu amor Creo en ti, eres mi Dios Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré Venga, lo que venga Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré Venga, lo que venga Venga, lo que venga Venga, lo que venga Oh, cuán glorioso día Cuando la tumba fue abierta Oh, cuán glorioso día Los muros que nos separaban Cayeron como polvo Ahora tú vivo estás en mí Pues Él resucitó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que el resucitó Oh, cuán glorioso día Cuando la eternidad fue abierta Tu reino ha venido El mundo nada tiene en mí Pues se resucitó Jesús resucitó Pues se resucitó Jesús resucitó Oh, 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 oh Se resucitó Oh, 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 oh Jesús resucitó Oh, 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 oh Jesús resucitó Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en él ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús resucitó Oh, 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 oh Tu vivo estás en mí Tu vivo estás en mí Tu vivo estás en mí Tu vivo estás Oh, 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 oh Jesús resucitó ¡He resucitó! ¡He recebido! En la cruz, tú llevaste mi pecado En la cruz, toda mi vergüenza fue borrada ya Hoy libre soy Libre soy, el peso de mi culpa lo llevaste tú Por tu sangre puedo gritar mi libertad Soy nuevo en ti En ti, libre por completo soy En ti, tú me haces nuevo mi libertador Libre soy En la cruz, gracia en abundancia la encuentro en ti Tu amor me libertó, mi victoria eres tú Jesús, hoy me rindo a ti En ti, libre por completo soy En ti, tú me haces nuevo mi libertador Libre soy En ti En ti, libre de cadenas soy En ti Y borras mi pasado Mi libertador Libre soy En ti En ti En ti Me rindo a ti Me rindo a ti mi libertador En ti En ti En ti Tú me haces nuevo Tú me haces nuevo En ti Tú me haces nuevo en ti En ti Libre de cadenas soy En ti En ti Borras mi pasado Borras mi pasado Mi libertador Libre soy En ti En ti En ti Jesús En ti En ti ¡Gracias! 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 Tú vas adelante y peleas por mí No entienden que tú siempre has estado en mí Por más que me critiquen, nunca podrán volarse Las huellas que tu gloria ha dejado en mí No se trata de mí No puedo encontrarte No puedo encontrarte No pueden detenerme No pueden aunque intenten Tú vas adelante y peleas por mí No entienden que tú siempre has estado en mí Por más que me critiquen, nunca podrán volarse Las huellas que tu gloria ha dejado en mí No se trata de mí No puedo encontrarte No, 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 no puedo encontrarte Uh, 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 uh Gracias por ver el video